Inicio, muchas gracias a toda la gente que está desde temprana, desde temprana, hoy estarán conectando. Ay, mero, hijo. Ay, mero. Mi compa, pues. Este, muchas gracias a toda la gente que desde temprana ahora, en el partido, están por aquí pendientes de este gran evento. Voces, conectores, esto es lo que hay detrás de un baile, no es nada más llegar y tocar. A Juan, a todos los conductores de aquí del estado de Chihuahua, Primazo, Josué, Perlita, las chicas por aquí, Valladolid, Chihuahua, todos, claro que sí, de alguna u otra manera. Este, muchas gracias por formar parte también de estas causas nobles. Comentaba yo ahorita, nosotros pocas veces tenemos chance de agradecerle a la gente y creo que esta es una manera noble también de agradecerle todo. Tanto, tanto que nos dan tanto cariño durante el año trabajando ahí. Muchísimas gracias a todos que han estado, como quieras, hermoso. Y las nenas. Gracias, hermoso. En un momento, ya estamos aquí preparando todo. Para estar con todos ustedes y hacerles un ratito de música, amigos. De la levantación norteña, contentos de estar ahí con todos ustedes esta bonita noche. Mi rey, me dices del beise. Si. Si, dos, tres, si. 3 no si 2 3 ok si si Dos, dos, tres, sí, sí, dos, dos, tres, dos, tres, sí, sí, dos, tres, dos, tres, sí, sí, dos, tres, ok. Ok, parece que ya está todo bien por ahí, bueno, nosotros contentísimos de estar reiterando nuevamente por aquí en ese gran evento, claro que sí, con esta finalidad de hacer felices a los niños, claro que sí, es caso de recursos, es poner una sonrisa, y nosotros con esa colaboración, trayéndoles la música aquí, toda nuestra gente bonita de Ciudad Aldama, y a todos los pequeñitos pensando en un futuro para todos ellos, claro que sí, lo mejor que puedes regalar en esta vida es un sonrisa aquí. Así que nosotros de esta manera, con esta colaboración, queremos participar también esta noche. Para toda la gente por aquí de Aldama, saludando a todas las mujeres, bellísimas mujeres, de Ciudad Aldama y Chihuahua, para todos ustedes, vamos a continuar, ya estamos listos para aquí, sus amigos de la devastación norteña, con todo el sabor de siempre, vamos a enviarles esto, Dorito se llama y dice, compadre. Y sigue siendo. ¡Esta situación! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos al caizrango! ¡Espechado! ¡Sanudos al carajillo! ¡Sanudos al carajillo! ¡Sanudos al carajillo! ¡Gracias! ¡Ah, en la orilla de su paliza! ¡Ah, en la orilla de su paliza! ¡Gracias! ¡Oh, oh! Nenca de'rengsele-�eson En la orilla de su paliza Nenca de'rengsele-Ángo En la orilla de su paliza ¡Ah, en la orilla de su paliza! ¡Ah, ah! En la orilla de su paliza A la orilla del palito 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 A la orilla del palito